El Ministerio de Salud continúa con la ardua lucha contra el dengue, muestra de ello es que el Centro de Salud Sócrates Flores luce un poco vacío ya que los casos sospechosos han disminuido gracias a la jornada de abatización y fumigación. Estamos siempre con la emergencia, estamos siempre buscando los casos febriles, tratando de que sean atendidos oportunamente, esta semana ha venido un poco menos de pacientes febriles pero todavía tenemos y por lo tanto no bajamos la guardia. Ahorita el Ministerio de Salud junto a los gabinetes de la familia de salud y vida estamos trabajando siempre con las actividades preventivas, andamos lo que son las visitas casa a casa con tres mensajes importantes que es destrucción de criaderos, abatización en los lugares donde no tienen todavía abate. De esta manera la población continúa acatando las medidas de prevención. Dejar abatizar, dejar fumigar, que los niños se laven bien las manos, no hacer acumulaciones de aguas en botellas, barriles o piletas. Bueno, mantener limpia la casa, botar todas las botellas, colaborar con los compañeros que andan abatizando. Así es, mantener bien limpios, más que todo, de todo. Esta lucha que ha tenido el Ministerio de Salud y el Gobierno Central han dado un impacto en Nicaragua, ya que los diversos programas de limpieza han sido todo un éxito. Noticiero 6, ya Oscar Figueroa.